Muy bien, estamos ahora con el doctor Manuel Villa García, que es abogado de Estudio Raichea, también, bueno, es abogado de un grupo de tenedores de bonos de la reforma agraria, tenedores originarios de estos bonos. Doctor Villa García, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Señor, ¿cómo está? Bueno, ¿cuál es su reacción frente a esta resolución? Fíjate, antes de esta resolución, considero que el editorial del diario El Comercio del domingo último lo grafica perfectamente, dice, estamos ante el perro muerto oficial más largo de la historia del Perú, para que se den cuenta de la magnitud del problema. Cuando alguien es expropiado, debe recibir inmediatamente un pago, en compensación, un pago real. Sin embargo, si no hay pago, hay un robo, y el Estado no puede darse el lujo de la cultura del no pago. ¿Y qué hicieron en la década del 70? Dieron bonos a 20 años, 25 años, y hasta 30 años. Y como ya sabemos, nuestra economía perdió 9 ceros en todo ese transcurso. Del Sol de Oro al Inti, 3 ceros, y del Inti al Nuevo Sol, 6 ceros. Y llegamos a esta situación en 1996, durante el gobierno del ingeniero Fujimori, el Congreso, en 1996, expide una ley que indica que los bonos de la deuda agraria deben pagarse a valor nominal. Un robo total. Estábamos en el 96 a Nuevos Soles, y pretendían que se pague a Soles Oro. Es así que el Colegio de Ingenieros inicia toda esta lucha. Fujimori ya estaba pensando en la reelección, probablemente. Así es. Y es así que el Colegio de Ingenieros, en 1996, interpone esta demanda de inconstitucionalidad contra esa ley, sentencia que se emite en el 2001, y le ordena al Estado peruano que pague a valor actualizado los bonos. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué deben hacer nuestros clientes? Sufrir todos los días ante el Poder Judicial, litigar ocho años, llegar hasta la Corte Suprema, y luego, con esa sentencia recién, tocarle la puerta al Ministerio de Economía. Tal y como el mismo Ministro Castilla lo ha reconocido este domingo último, que también aparece en el diario El Comercio, y donde señala que aquel que llegue con su sentencia de la Corte Suprema, el Estado peruano le va a pagar. Evidentemente, existiendo esa realidad, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en ejecución de esa sentencia del 2001, es emitir esta resolución que reitera que los bonos deben pagarse a valor actualizado, y que ordena al Ejecutivo que en un plazo de seis meses emita un decreto supremo que reglamente y regule cómo efectivamente se van a pagar, y que además se va a aplicar inclusive a aquellos casos que estén ante el Poder Judicial. Bueno, la sentencia de la resolución establece incluso un método de actualización. Habla de la conversión del principal impago en dólares americanos desde la fecha de la primera vez en que se dejó de atender el pago de los cupones de dicho bono, más la tasa de interés de los bonos del Tesoro Americano. ¿Eso le parece aceptable? Mira, las fórmulas, porque además en los otros considerados se establecen otras opciones. Me parece una fórmula interesante, en todo caso, ya la analizaremos con calma. Acabamos de bajar esta sentencia de la página web del Tribunal Constitucional y hemos venido a la carrera. O sea, ¿no le parece mal esta fórmula? Digamos que esto se pague, se valorice en dólares y se actualice con la tasa de interés de los bonos del Tesoro Americano. Al menos es una fórmula de pago. Ahora no había nada, claro. No hay nada. Y tenemos que, repito, litigar ocho años contra el Estado peruano y acá hay un doble diálogo. Mientras que el ministro Castilla dice que pagan, sí, pero pagan luego que los procuradores que defienden al Estado deducen cuantas nulidades hay, cuantas excepciones hay, indicando que los bonos han prescrito, como un magistrado del Tribunal Constitucional, que en minoría señala que esta ejecución no procede porque los bonos han prescrito. Entonces no cabe seguir con esa idea. Tenemos que atacar el problema de fondo, que se deben pagar los bonos. De acuerdo. ¿No? Esto es una manera de reconocer el derecho, de acuerdo. Ahora, el valor del dólar en los últimos 40 años se ha devaluado de tal forma que quizás lo que se termine reconociendo sea muy poco. De logo un pelo. De logo un pelo. Yo considero, coincido con el presidente del Tribunal Constitucional que me ha antecedido, que es una sentencia equilibrada, porque un extremo de la solicitud de ejecución era que se valoricen las tierras a valor actual. Y eso, claro, habría originado, francamente... ¿Eso habría sido cuánto? No sabemos. No sabemos. Las tierras ya pasaron de varios dueños. Pero la otra forma que hubiera sido que se actualice según la inflación, es decir, según el índice inflacionario, hubiera sido lo más lógico, porque claro, la hiperinflación alteró un poco el sistema de cálculos, ¿no? Pero, en fin, se ha optado por el tema del dólar. Yo he conversado con un cliente antes de venir, que justo me llamó, y me dijo, sensacional, por fin voy a ver mi plata. Porque no hay que olvidarnos que los Gramercy de este mundo estuvieron pululando y ofreciendo... ¿Y qué son los Gramercy? Había una empresa, pues, que ofrecía 10%, 13%... No, no estamos norteamericanos, ¿no? Aprovechándose de la necesidad de los expropiados. Y muchos tuvieron que vender los bonos. ¿A qué valor? ¿10%? 10%, 12%. ¿Y qué porcentaje habrá vendido? No, no lo sé. Pero hay un gran grupo que se quedó con los bonos y dijo, el Estado peruano me los tiene que pagar. Y es gente que trabajaba en la tierra, estaba en su chacra todos los días y que de la noche a la mañana se vio con lo que tenía puesto y sin nada, ¿no es cierto? ¿Hay una idea de cuántos, digamos, qué porcentaje de los que recibieron bonos de reforma agraria los tienen ahora y los van a ejecutar, digamos? ¿Los van a realizar? ¿Será del 60%? No, no puedo especular. No puedo especular. Ustedes no han hecho cálculos, no saben. Es imposible conocer cuántos litigios tiene en este momento el Poder Judicial. Lo que sí es cierto es que tiene cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Nosotros solamente en el estudio... ¿Para esa gente cómo se... esto es una solución? Es una solución porque nadie quiere litigar 8 años y que salga un juez que diga que los bonos ya han prescrito y no se los pagan. Acá claramente es una decisión. Oye, Poder Ejecutivo. El otro día el señor Slim señaló que estamos a puertas de ser un país de primer nivel. ¿Cómo podemos dar el gran salto si todavía tenemos deudas de hace 40 años? Sí, pues. ¿No? Es... No, obviamente no. Entonces, antes de litigar 8 años, hay muchas personas que dicen ya, esta es una solución, recibo un dinero, no será todo el dinero, pero recibo un pago importante por mis bonos. Bueno, fui... Que los guardé 40 años. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, como dice el dicho criollo, ¿no? Así es. Y efectivamente es así. Solamente que precisamente el hecho de que se reconozca el pago es lo que hace que esto no sea una criollada, sino todo lo contrario. Está bien, está bien. Bien, ahora... Y el Ejecutivo dará el ejemplo. Y sí, pues, claro, si este Ejecutivo, digamos, terminaría del país de redondear una imagen de país serio, ¿no? Así es. Que cumple de un Estado de Derecho que realmente es activo y funciona, ¿no? Así es. Está bien, está bien. Bueno, entonces, ¿no tienen ustedes una idea de cuánto va a representar esto con esta fórmula? Para que tengas una idea, nosotros representamos algo así como 300 millones de soles en los 70 u 80 casos que tenemos. 80 millones de soles calculados, ¿cómo? Cuando iniciamos nuestros procesos judiciales, hicimos una liquidación, un estimado, y caso por caso fuimos presentando los estimados en cada demanda, ¿no? Pero obviamente, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Luego de haber litigado 8 años y haber recibido cuanta nulidad hay del procurador, luego tenemos que regresar a primera instancia a que un perito haga la liquidación. Y ahí nuevamente hay incidentes, peleas, nulidades, etc. Con esto se evita todo. Hay un reconocimiento del Estado peruano y esperamos que el Poder Ejecutivo efectivamente dicte lo antes posible el decreto supremo estableciendo el procedimiento administrativo de reconocimiento de los bonos de la deuda agraria. Muy bien, doctor Ulla García, muchas gracias. Muchas gracias, señor Altaus. Por la participación de la obra N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Antero Flores Araos para conversar acerca de cuál debería ser la manera de formalizar las labores que desempeña la primera dama en heredia en el gobierno, es decir, qué cargos debería tener, en fin, regresamos.